La red de veedurías denunció irregularidades en la licitación de un multimillonario contrato que está por adjudicar la unidad de servicios carcelarios y penitenciarios. Según la denuncia, el proceso estaría direccionado para un solo contratista que sería beneficiado con cerca de 230 mil millones de pesos. El presidente de la red de veedurías ciudadanas, Pablo Bustos, denunció presuntas irregularidades en una licitación para el servicio de alimentación de los internos en las diferentes cárceles del país. Muchas de ellas guardan relación con la inexistencia de estudios previos serios, con la forma injustificada como se están tasando las raciones diarias. La licitación la adelanta la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios adscrita al Ministerio del Interior y según el abogado, si se adjudica la licitación podría generar riesgos para los internos. A la hora de aplicar y ejecutar el contrato, no cumplirlos o dar unos alimentos de menor calidad y especificaciones nutricionales, a su vez como generar un detrimento patrimonial y seguramente terminar esto en demandas judiciales. La denuncia fue puesta en conocimiento de la Procuraduría y la Contraloría. En Noticias del Mundo, 11 niños perdieron la vida en un accidente de tránsito en China luego que dos buses colisionaran. En China murieron 11 niños de un jardín y el conductor de un bus luego que el vehículo en el que se transportaban chocara con un camión. Este accidente además dejó con graves heridas a tres menores que se encuentran hospitalizados. El incidente tuvo lugar en la ciudad de Penglay. Las autoridades informaron que el carro escolar estaba diseñado para transportar ocho personas y en el momento del accidente llevaba sobre cupo. Tres de los menores fallecidos y el conductor murieron en el lugar del accidente, mientras que los demás fueron trasladados al hospital y ocho fallecieron por la gravedad de las heridas. El dueño del minibus, el conductor del camión y el director de la guardería fueron capturados por la policía y estarán en custodia hasta que las investigaciones esclarezcan las causas del accidente.